La icónica y polifacética artista italiana Rafaela Carrà ha fallecido a los 78 años según ha informado el que fuera su compañero de vida, director y coreógrafo Sergio Capino. Rafaela nos ha dejado a las 16.20 horas del día 5 de julio de 2021. Se fue a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre. Ha anunciado explicando que la artista, conocida sobre todo por sus facetas de cantante, bailarina y presentadora, sufría una enfermedad que desde hacía un tiempo había atacado su energía desbordante. Tenía una fuerza imparable que la puso en la cima del star system mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrará. Fue el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo, ha añadido. Con esas palabras se ha sumado al dolor de los adorados sobrinos, del artista y el resto de familia y amigos. Nacida en Bolonia 18 de junio de 1943, empezó su carrera profesional a la edad de 9 años tras ser elegida para un pequeño papel en la película Tormento del Pasato. Rafaela se matriculó a los 15 años en el Instituto de Cinematografía, formándose como bailarina. Trabajó en Hollywood en la década de los 60, siguiendo los pasos de Gina Loggio Brigida y Sofía Lorenz, pero retomó pronto su carrera en Europa, tanto en el cine como en la televisión. En la década de los 70 se convirtió en toda una showgirl, obteniendo éxitos inolvidables como felicidad, data, rumores, en el amor todos empezar, males, fiestas, hay que venir al sur, Lola, Lucas, mamada a mis 100 pesetas, caliente caliente, adiós amigo y un largo etc. Rafaela Carras será recordada por ser un artista total que revolucionó la televisión y exportó por todo el mundo su nueva fórmula de espectáculo, especialmente en España y en Latinoamérica, donde se le tiene un cariño muy especial. Descanse en paz. ¡Suscríbete al canal!